hola amigos buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo la hora que veas este vídeo hoy vamos a ir al grano mi nombre es juanjamengual llevo desde el 88 marketing esto es hablamos de linkedin en este en este perfil en este de aquí concretamente linkedin tutorial punto es donde puedes hacer tu perfil y esto es plan de enfoque que es el plan donde nosotros enseñamos a hacer un plan de marketing pero bueno no estoy aquí para esto lo que estoy aquí es para explicaros cómo hacer una campaña de generación de contactos que es una campaña de generación de contactos pues es una campaña a través de linkedin mediante la cual se expone un anuncio la gente que tú has designado y en ese anuncio al pulsar te están dando el contacto de los datos que tú que este señor o esta señora tiene el linkedin así de fácil vamos a entrar en materia rápida bienvenidos darle al like si os gusta y entramos a hacer una campaña de generación de contactos en linkedin ojo ya sabéis que toda esta gente de linkedin de facebook cambia cambia el look and feel de sus plataformas y también puede cambiar pero bueno en principio el concepto es lo que tenéis que mirar muy mucho vamos a arrancar la campaña bienvenidos que tal amigos bueno pues aquí está estamos en la pantalla de perfil porque desde el perfil personal vamos a saltar al perfil de empresa esta es mi pantalla de perfil personal nos vamos al perfil de empresa nos vamos a yo aquí al lado y aquí tenéis las empresas que podéis estar manejando como ve yo manejo un par para entonces voy a meterme en una que sea pues vía para no tener que dar datos de otro tipo de clientes que puedo llamarlo lo que vamos a hacer es una campaña de generación de contactos como he dicho en la presentación y eso implica lanzar en la red de linkedin una vez hayamos determinado quiénes son los públicos objetivos lanzar una campaña directamente con el fin con la finalidad de coger el lead el prospecto los datos el mail el nombre de una manera fácil ya lo vais a ver bueno estamos en la página del foro de el foro vacacional en este caso no estaba y parada pero vamos a ver si desde vamos a ver desde aquí vamos a publicitar tenemos la página vista de administrador nos vamos a publicitar y se nos abre el campaign manager ya os he dicho muchas veces en este mismo canal que linkedin no es que sea muy amigable pero hacen esfuerzos para para tener un poco bueno pues para poder jugar a ser un poco una una empresa con mucha información con mucha publicidad y gestionarse bien linkedin desde microsoft como veis aquí están las empresas vamos a ver aquí nos vamos a la identificación de la cuenta por lo vacacional la cuenta ya está creada si no la crearíamos aquí queremos una cuenta nueva y desde esa cuenta nueva pues te pedirían los datos es así de sencillo evidentemente al final el dato que importa también es la visa antes que nada tenemos que tener en cuenta cómo funciona linkedin aquí veis crear grupo de pantallas estas estas pestañas de aquí arriba que veis es un poco liante pero vamos a crear aquí que cuenta es la cuenta que tenemos publicitaria grupos de campaña son grupos de campañas campañas son campañas y anuncios son anuncios como aquí partimos de cero es aquí hay un desktop en este caso en este en esta cuenta no la uso por lo tanto no podemos ver los datos de campañas vigentes nos iríamos a la parte superior derecha aquí donde en el desktop del portátil veis que pone crear campaña y creamos campaña a partir de aquí empieza todo el tour hay muchas posibilidades vamos a ver aquí hay tres posibilidades en tres columnas justo donde veis aquí la primera es conocimiento de la marca que lo único que hace es hacer llegar el producto o servicio a más personas o sea simplemente es a través de él de un post que tú quieras que llegue pues a determinados cargos por ejemplo hoy no me voy a parar a explicar cada uno de ellos porque hoy vamos a hablar de la conversión de la generación de contactos que es precisamente el que estoy tocando ahora mismo con el ratón que es una manera para obtener más posibles clientes de calidad en linkedin y se hace para atraer a posibles clientes en esta red y se usa un formulario de generación de contactos que ya incluye la información de los perfiles de linkedin o sea que incluye exactamente todo lo que la persona que va a aplicar está cediendo los datos a quien haga la campaña o sea nosotros o sea que si esa persona en su perfil de linkedin tiene un correo electrónico que se llama pp arroba gmail.com cuando pulse el botón de quiero información lo que generar contactos ese va a ser el mail que va a salir y ese va a ser el contacto la esta campaña se va a mostrar a las personas que tienen más probabilidades de rellenar un formulario de generación de contactos vamos allá pulsamos generación de contactos y a partir de aquí empezamos a estructurar lo mismo que tienen todas las campañas si tenemos un público guardado en este caso yo tengo pues algunos guardados podemos ver todos los públicos o si hay los públicos de linkedin que también es muy interesante porque ahí es donde nosotros vamos a segmentar en lo que yo haría sería segmentar precisamente entonces experiencia de ciencias de informática profesionales vamos a ver todos los públicos que linkedin nos tiene nos tiene preparados aquí vemos el nombre de plantilla de públicos miembros que tienen una licenciatura miembros que tiene experiencia en biotecnología aquí podríamos estar buscando todo tipo de profesionales pero para eso tenemos buscar el nombre de la plantilla pues vamos a buscar por ejemplo profesionales del turismo a ver que sale turismo miembros con licenciatura turismo vale no nos no nos sale ningún tipo de público de plantilla de público pero si podemos ir a públicos guardados yo aquí tengo dos o podemos ir directamente a lo que os decía que es crear nosotros la propia segmentación del público y decir para atrás o sea que voy a quitar esto de aquí perfecto volvemos aquí veis que pone públicos guardados si hubiéramos creado un público estaría aquí guardado vamos a crear un nuevo público dónde está tu público objetivo bien ubicación reciente incluimos aquí españa podríamos poner madrid y alrededores parma y alrededores colombia lo que sugiera el público objetivo que nosotros queramos queramos atacar conseguir leads o contactos se pueden excluir personas en otras ubicaciones quiero decir que si elegimos españa pero no queremos albacete pues eso podríamos excluir albacete y alrededores idiomas del perfil de entrada yo pongo el inglés porque al principio el idioma predeterminado era solamente inglés entonces la mayor parte de los perfiles suelen tener el idioma predeterminado en inglés pero os sugiero que hagáis dos campañas una en inglés y otra en español voy a poner español que es de donde se hace este este vídeo en españa y desde donde estoy hablando os además el idioma oficial de mi país como veis al poner español y españa sale a la derecha justo arriba de donde estoy yo la previsión de público objetivo eso se va a ir cambiando a lo largo de la campaña que estés realizando ahora mismo hay 11 millones aproximadamente y ella estipula que la campaña va a durar 30 días vamos a poner 7 aunque es poco una campaña en linkedin es como las de google adwords o whats que tiene que durar mucho tiempo para que vaya arrancando bien pero aún así para no asustarlos en precios vamos a por una previsión de resultados en 7 días vamos a crear el público por intereses aquí es donde nosotros estamos segmentando y podemos decir tipos de empresa características demográficas educación experiencia laboral intereses etcétera 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 qué vamos a hacer también está la segunda opción que es un poco más compleja pero en este canal puedes ver cómo se hace que es usar el pixel de facebook de linkedin perdón o sea la gente que ha entrado en la web podría ser segmentada a través de este tipo de segundo que estoy señalando ahora con el ratón características del público muy bien pues vamos allá empresa vamos a poner que el sector de la empresa sea turismo veis que estoy poniendo turismo y aquí saldrá ocio viajes y turismo ya tenemos un dato de segmentación como veis a la derecha ya ha bajado a 110 mil personas e incluso aquí podemos desglosar por función la antigüedad años de experiencias sectores intereses pero vamos a seguir a través de esto el momento tenemos que esta generación de élite se va a enfocar a gente que está en españa cuyo sector de la empresa donde está actualmente es el mundo de ocio viajes y turismo podemos acotar más el público si ya os he dicho en alguna ocasión que lo suyo es que una campaña en linkedin para que funciona tenga un tamaño de 50 mil personas aproximadamente que son 45 mil vale pues bien que son 60 mil pues mejor pero es verdad que no podemos coger como público objetivo pues las personas que sean ingenieros nucleares en la ciudad de palma de mallorca porque son muy pocos y no va a funcionar la campaña porque es que no creo ni que arranque acotemos más el público o excluyamos más el público o sea acotar es and que también que también además de esto tenga otra característica como por ejemplo pues que sean gente pues con experiencia laboral de de x de funciones laborales vamos a ver funciones laborales vamos a buscar aquí por ejemplo que sea jefe o director o sea gente de empresas que tengan el cargo de director no está pero si estará por ejemplo en la derecha administración a raíces compras contabilidad desarrollo empresarial gestión de productos ingeniería investigación marketing vamos a poner marketing y veréis cómo cambia veis que ya estamos con sólo tres mil trescientas personas en este caso de personas que están en el sector de ocio viajes y turismo actualmente en una empresa en españa y que además su función laboral es marketing podríamos excluir público también y como pues con las mismas características que segmentamos a través de de link en intereses educación características demográficas o incluso empresa aquí vemos que hay un botón que pone habilitar la expansión del público lo veis a la derecha y aquí es donde nosotros vamos a simplemente exponer esto adelante porque porque lo que hace es una especie de públicos similares como hace facebook o sea coge gente que podría ser objetivo del perfil que estamos hablando pero que actualmente igual no está trabajando en una empresa de turismo o que no está en el área de marketing hay cuatro tipos de mensajes anunció en imagen anunció en carrusel anunció en vídeo y anunció por mensajes en nuestro caso vamos a usar por ejemplo el anuncio en vídeo vamos a pulsar el anuncio en vídeo para que lo vean el juego también en anuncios mensajes pero para generación de contactos el vídeo funciona muy bien si está sobre todo hecho en nativo si no subimos el nativo por lo que vamos a mostrar este vídeo para generar y a partir de aquí fijamos un presupuesto diario mínimo suelen ser 10 euros vamos a poner 15 10 euros para los que veáis de fuera de europa pues vamos a poner 10 dólares no sé la cantidad como estará y fijaros como la segmentación ya nos da unos números tamaño de público en siete días nos gastaremos entre 30 y 84 euros impresiones van a ver x etcétera etcétera vamos a programar la campaña atención a este punto porque la programamos de salida el día de hoy que grabó esto pero no pone el fin si no establecemos la fecha de fin esto queda en marcha todo el día con lo cual duraría un mes que es el establecido yo quiero que dure una semana pues pongo el fin 17 del 11 está un poco escondidillo bueno vamos a pensar que el linkedin lo tiene escondidillo no para pensar que quiere sacarte los bártulos y los cuartos sino porque está ahí el tipo de puja dejarlo automático conversiones seleccionadas y que queremos queremos que datos que conversiones bueno pues queremos que queremos que acciones que acciones se han realizado que han realizado los medios en el sitio web después de hacer clic en un anuncio o sea por ejemplo última señal recibida en el caso de que hubiera una seguir un seguimiento de conversiones pero esto insisto que lo dejamos para más adelante lo que aquí tenemos es que vamos a anunciar un vídeo lo vamos a enviar un mensaje a alguien con este perfil y que cuando clique nos va a dar sus datos de contacto para nosotros hacer una acción comercial le voy a dar una vuelta en vez de anunciar un vídeo vamos a anunciar un mensaje vamos a enviarle un mensaje email entonces todo lo demás fijaros queda igual vamos a cambiar fecha de inicio vamos a poner 10 euros mínimo por día vamos a poner fecha de final y de finalización que será si no decimos nada un mes pero yo quiero una semana tipo de puja máxima lo vamos a dejar automática en modo automática y vamos a poner una cantidad de la puja de 10 céntimos que es lo que nos recomienda que concretamente por envío de mensaje email es lo que nos recomienda linkedin siguiente paso recordaros que estamos simplemente haciendo una campaña de generación de contactos que hemos generado un público con unas características y que ahora elegimos el tipo de con de tipo de anuncio que queremos que vea esa gente y luego aplicar los de los datos del lead para nosotros terminar el tema y convertir un marketing lead en un sales lead o sea en un prospecto de venta hemos hemos elegido el email el anuncio por mensaje seguimos pulsamos siguiente y guardamos nos pide guardar ya se ha guardado la campaña supongo que nos va a pedir el texto pero como estamos en modo prueba decimos anuncios una campaña creamos anuncios siguiente creamos el anuncio ahora es cuando nos pide la creatividad vale en nuestro caso la creatividad que vamos a ponerle el nombre de generación de contactos remitente soy yo la persona fijaros que sale día directamente esto podríamos añadir un remitente externo pudiera ser aquí vamos a poner exactamente el asunto en el nombre del anuncio arriba es para nosotros tener una referencia cuando ponemos el remitente es quien envía ese mensaje email dentro de linkedin el asunto ahí es donde entramos ahora en nuestro correo enviado a través de linkedin al perfil que hemos elegido aquí pondríamos pues cómo conseguir más ventas estoy inventando el anuncio aquí podríamos poner hola insertar campos personalizados espacio que campos pues nombre hola first name y aquí podemos me permito informarte bla 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 y si estás interesado aquí estoy y podríamos poner otros campos pues por ejemplo si estás todavía en este cargo de empresa estás todavía en esta empresa bien seguimos añadimos un pie el mensaje con los términos condiciones y términos legales si quisiéramos llamada a la acción descarga contacta lo que haga falta contacta por ejemplo sería una buena llamada a la acción descarga el pdf con toda la información también sería otra y dónde va a parar esto bueno pues va a parar a nuestra página voy a poner una url válida ya sabéis que ahora nos nos obligan nos ponen si esta url válida es con http por delante hemos explicado en otros en otros formatos ponemos foro vacacional puntocom donde va a aterrizar concretamente la persona que haga clic cargamos la imagen si quisiéramos añadir esta imagen que se va a ver en ordenadores pero no en los móviles vale no lo voy a cargar porque no lo tengo preparada francamente pero es una imagen cuadrada aquí te lo dice fácil de 300 x 250 y no se suele ver mucho pero ahí está detalles del formulario el tercer punto y ya finalizamos de chicos que queremos seleccionar un formulario de generación de contactos como veis aquí hay un desplegable y a partir de aquí es nosotros elegimos el es aquí que sale cómo va a salir va a salir el formulario que va a ser este vale curso revenue management que es lo que yo ya hice veis 15 días de prueba el primer mes etcétera etcétera pero vamos a crearlo de cero creamos el formulario venga plantilla pues el nombre del formulario es el nombre punto para ponerle un nombre de para que nosotros nos acordemos nombre generación de contactos idioma español titular de la oferta voy a poner exactamente esto para que lo veáis luego escrito para que veáis cómo queda titular detalles oferta url de política de prioridad nos llevaría a la página nuestra textos igual detalles del contacto y preguntas personalizadas sería que queremos saber pues la información que queremos de contacto es pues contacta con nombre apellidos y correo electrónico y url y esto es lo que nosotros vamos a recibir y teléfono si quieres y ciudad podemos añadir preguntas personalizadas vamos a ver pregunta uno para que lo veáis luego con varias opciones si opción 1 o sea por ejemplo te gusta el marketing sí o no opción 2 lo escribo para que veáis cómo queda esto y dónde queda podemos añadir más preguntas personalizadas creo que hasta 5 vale la verificación es el quinto punto donde se hace un mensaje de agradecimiento agradecimiento que es donde nosotros le decimos muchas gracias y le ponemos una url de destino podríamos ir perfectamente ir al sitio web de expresa o podríamos pues más información ver descargar probar más información a web de empresa no voy a ir más allá voy a ir simplemente para que veáis cómo está hay errores evidentemente porque no he puesto la política de privacidad voy a inventarme voy a inventarme la url para que vea que voy a poner una política de privacidad para todo el tema de la protección de datos etcétera 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 fijaros foro vacacional punto es vale este campo debe ser más de cobre con una política de privacidad la vacación es perdonar no ha puesto doble www el foro vacacional y con al punto es vale no me acepta porque no es htps seguramente debería ser política de privacidad vale privacidad la tengo pero ahora voy a buscar texto de privacidad el texto de privacidad algo hecho mal etcétera vale estos puntos http s dos puntos www creo que es así estoy un poco cansado y allá está vamos allá ok pues fijaros que este anuncio quedaría así en el fijo quedaría el logotipo de la empresa desde donde nosotros hacemos el anuncio el titular que yo os he puesto lo tenéis aquí arriba justamente el titular que os he puesto detalles de la oferta bla 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 con foto incluida y aquí es donde automáticamente se ponen los datos de la persona que recibe eso el nombre el teléfono y aquí es donde en este desplegable puede responder si le gusta el marketing o no etcétera etcétera una vez rellena esta casilla y pone enviaremos esta información a forma vacacional sl el botón de enviar y hasta aquí un poco cómo queda esta campaña hecha en generación de contactos la podríamos lanzar ahora mismo y enviaría enviaría a esta campaña solamente me falta aquí la verificación falta una web https http ese nos quiero enredar con esto simplemente se trata de rellenar el formulario un punto a punto con todos los datos etcétera etcétera lo importante es que luego al crear esta campaña lo que haríamos sería irnos a empezar y a enviar el correo que hemos escrito con el formulario que hemos escrito a la gente que hemos definido y qué pasaría una vez hemos arrancado la campaña aquí es donde está el cotarro luego encontrar la gente los contactos generados es un poco follón pero vamos a ver voy a ir al administrador de campañas para que lo veáis como veis aquí se han hecho algunas campañas de generación de contacto no sé si es en este o buscador borrado generación de contacto la veis este es el que hemos hecho hoy lead generation aquí hay una de 19 de julio cada vez veis que pone posibles clientes cada vez tenemos que entrar manualmente en el administrador de campañas de linkedin que está en perfil luego tenemos lo cuento venir aquí en generación de leads estoy yendo yo y aquí veis que pone esa campaña que hice con la hice en plan prueba me pone posibles clientes desde aquí y sólo desde aquí podríamos exportar y ver qué clientes nos han dado la información para luego hacer nosotros en la acción comercial o de segundo contacto final y hasta aquí un poco largo pero es que ya veis que no es no es fácil no es moco de pago y es complicado todavía los de linkedin no son fáciles pero el resultado depende del mensaje depende del público depende de la oferta y también depende de que hagas la campaña que te propongo aquí esto es todo hasta ahora amigos nos vemos en el próximo capítulo aquí hablamos de marketing b2b y de linkedin un saludo de juanjo amengual hasta luego chicos hasta luego adiós el linkedin tutorial todo sobre linkedin en español nos encontrarás en linkedin tutorial punto es el linkedin tutorial aprenderás a tener un buen perfil aprenderás a usar la red usar la página de empresa grupos publicidad hacks tips para que tengas un buen perfil te revisamos y mejoramos tu perfil en linkedin personalmente y y y y y y y